Bueno chicos, que tal estáis? Aquí en un nuevo video para el canal de CRKIMI Y hoy os voy a mostrar un mazo muy bueno para subir de poco mis labios Si queréis participar en el sorteo del video anterior Yo os lo dejo en la descripción De otro video De mientras vamos a jugar una partidita con este mazo muy bueno Adiós No, 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 no No, 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 no Get, 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 get low when the whistle go Get, get, get low when the whistle go Get, get, get low when the whistle go Get, 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 get low when the whistle go Get, get, get low, when the whistle go No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.